Hola a todos, mi nombre es Alberto López, mi nick en internet es Claalc. Vamos a proceder con los sorteos de marzo del club Archivo 027. Son las 5 de la tarde, como habíamos dicho. Vamos a ponerlo aquí en el hilo de Facebook que estamos grabando. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues lo que sorteábamos, como habíamos visto, era el libro de su nombre es Von James Von en abierto y un DVD de Spectre para los socios. Vamos a empezar con este último. Vemos aquí que la lista de socios abarca hasta el número 101. Entonces vamos a utilizar las mismas papeletas que utilizamos en el sorteo anterior, que las tenemos aquí, como podéis ver. Los 101 números. Por supuesto hay gente que no participa por una u otra razón. Esos pues no valdrían, está aquí marcado en el Excel. Entonces vamos con el ganador y luego sacaré un suplente, como siempre. Bueno, pues el que ha ganado es el número 81, como veis aquí. Y el 81 se corresponde con José Luis Vallejo del Pino. Enhorabuena. Vamos a ponerte aquí como ganador. Y vamos ahora a sacar el suplente. Y el suplente es el número 90, como veis ahí. El 90 en este caso no participa porque es solamente agente. Vamos a sacar otro número. Y el número es el 34. Vamos a ver quién es el 34. El 34 es Juan Antonio Gallo, que darías como suplente en este sorteo del DVD de Spectre. Vamos a ponerlo por ahí. Y ahora vamos con la lista que participan en el otro sorteo, el sorteo en abierto de ese libro de Juan Tejero. En este caso ha habido un total de 17 participantes. Entonces lo que voy a hacer es tirar un dado de 20. Vamos con el ganador. Y el ganador es el número 1. El número 1 se corresponde con Oscar Rubio. Enhorabuena. Vamos a poner aquí como ganador. Y vamos a sacar otro más, por si acaso, como suplente. Y el número 14 sería el suplente, como veis ahí. Y el 14, que está aquí, se corresponde con Mónica Alfonso. Bueno, pues con esto terminamos los sorteos de marzo.